Elegía para decirme. De Carilda Oliver. Yo le recuerdo aquí. Donde me duele. El color que le trajo a mi esperanza. Y le recuerdo aquí porque soy triste. Y ya no puedo echarme entre sus lágrimas. ¿Qué corazón saldría de este insomnio? Si yo supiera ser una muchacha. Si no me pareciera tanto a mis ojeras. Ni a esta tarde de invierno. Así doblada. Pero me acuerdo aquí de que anda lejos. El que vivió a la vuelta de mi espalda. Me acuerdo de su nombre perezoso. Que casi no quería ser palabra. Me acuerdo de su risa mal abierta. Riñéndole por dentro a la mirada. Y de su frente que crecía. Y de su voz inútil como el alba. Y de un secreto que quedó inconcluso. Aquel domingo en que amó la nada. ¿Qué corazón saldría de este insomnio? Si yo supiera ser una muchacha. Pero me duele aquí. Donde me canso. Aquel hombre agobiado por crisálidas. Pero me duele aquí. Donde soy sola. Esta verdad metida entre dos alas. ¿Qué corazón saldría de este insomnio? Pero soy todo el blanco que se acaba. Y no me porto bien con la alegría. Por lo que traigo al sur de mi garganta. Gracias. 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 Gracias.